El ingreso pasivo permite generar dinero sin un trabajo continuo, facilitando múltiples fuentes de ingresos. Esto otorga libertad y flexibilidad a los emprendedores. El marketing de afiliados surge como una opción efectiva para quienes desean crear ingresos pasivos. Al recomendar productos digitales, los afiliados pueden obtener comisiones significativas. Este modelo de negocio es adecuado para diversas personas, como madres que desean trabajar desde casa o jubilados en busca de ingresos adicionales. Brinda oportunidades accesibles para todos. La relevancia de contar con un ingreso extra resalta al considerar metas personales, como adquirir una vivienda o financiar la educación de los hijos. Esta realidad muestra cómo el dinero facilita la realización de anhelos. Los infoproductos PLR son herramientas digitales que permiten a los emprendedores generar ingresos. Estos productos son ideales para quienes buscan iniciar un negocio sin tener que crear contenido desde cero. Esta versatilidad permite a los emprendedores seleccionar el método que más se adecue a sus habilidades y su mercado. Los afiliados reciben pagos directos y diarios, evitando esperas prolongadas para obtener comisiones. Esto resulta muy atractivo para quienes buscan monetizar rápidamente. El sistema de afiliados permite a los usuarios ganar hasta un 100% por ventas personales y también de sus referidos, maximizando así el potencial de ingresos para todos los involucrados. Además, este modelo fomenta la creación de múltiples fuentes de ingresos, permitiendo a los afiliados alcanzar una mayor libertad financiera. Esto se logra mediante una combinación de diferentes estrategias de venta. Las membresías de EduGanancias ofrecen dos planes, mensual y anual, facilitando el acceso a productos y franquicias digitales. Esto simplifica la entrada al mundo del emprendimiento digital. Los franquiciados obtienen comisiones por ventas y acceso a materiales de marketing, asegurando así un inicio rápido en la monetización. Esto hace que este sistema sea atractivo para nuevos emprendedores. EduGanancias permite a los usuarios convertirse en expertos en infoproductos, creando y vendiendo sus propios productos digitales. Esto promueve la creatividad y diversificación de ingresos. Se dispone de un calendario de publicación de 30 días para redes sociales como Facebook e Instagram, diseñado para atraer más afiliados y clientes. Esto optimiza la estrategia de marketing. Los afiliados pueden obtener comisiones del 3% al 5% por cada referido, incentivando así la promoción del sistema de franquicias digitales. Este modelo premiará la iniciativa. El proceso de compra de la membresía se divide en dos pasos, permitiendo a los usuarios iniciar su negocio digital con una inversión mínima. Esta accesibilidad es clave para nuevos emprendedores. Los pagos iniciales de la franquicia básica generan un ingreso de 75 dólares en el primer mes, aumentando a 8,325 dólares en el décimo segundo mes. Este crecimiento ilustra el potencial de ingresos a largo plazo. La transición a la franquicia digital inicial conlleva un pago único de comisiones de 50 dólares por cada venta calificada. Esto amplia significativamente el potencial de ganancias. La franquicia Premium requiere un pago de 100 dólares y ofrece comisiones del 100%, permitiendo así ingresos más altos con menos ventas. Esto provoca un aumento inmediato en el potencial de ganancias. Al invitar a cinco personas a unirse, puedes recibir comisiones por sus ventas, lo que multiplica tus ganancias exponencialmente. Esta dinámica enfatiza la importancia del trabajo en red. El ingreso pasivo se convierte en una realidad, ya que no es necesario trabajar constantemente para generar dinero. Esto propicia una mayor libertad financiera. Las comisiones son recibidas de manera segura y directa, eliminando intermediarios, lo que garantiza que el dinero llegue rápidamente a tu cuenta. Este aspecto es fundamental para el éxito del modelo.